¿Sabéis que hay un problema en la derecha local? Es que hay una fractura tan grande. De partida en R.N. entre sus propios parlamentarios. O sea, no hay unidad. Y todo lo que sabemos del trasfondo, no hay ni una unidad entre Paulina Núñez y Cote Castro. Ninguna. Ya. Partís mal desde R.N. Pero la pelea entre R.N. y la UDI local, tiene quizás su hito más importante cuando Luis Aguilera, al momento de dar su voto para elegir al reemplazo Karen Rojo, vota por el socialista Wilson Díaz y no por la primera mayoría que era el UDI y Gonzalo Santolaya. Es un quiebre. Y eso hay que decirlo, era una orden de partido de Paulina Núñez. Desde ahí, lo único que se ha dedicado a la derecha local es cómo te perjudico. Sí. O cómo te la cobro esa, o cómo te la saco en cara cuando pueda sacártela en cara. O sea, está condenada a fracasar la derecha local. Si tú en política no estás dispuesto a caminar con todos los cuchillazos que puedes recibir en la espalda, entonces no hagas política, porque al momento tienes que saber perdonar. Perdonar, entre comillas. Tienes que olvidar lo que sucedió y después ver cuándo lo cobras.